Lo más espectacular del jaripeo, lo que nunca habías visto, reunido en una sola tarde, la madre de todas las bandas y el padre de todos los jaripeos, banda el recodo de Don Cruz Lizárraga y en el ruedo los destructores de Memo Ocampo, los destructores y banda el recodo. Jaripeo Baile, domingo primero de julio, gira 2018, los destructores de Memo Ocampo y en los Ones, banda el recodo. Sí, banda el recodo de Don Cruz Lizárraga, jaripeo baile 100% familiar, además, Tony Montoya. En el ruedo, el manicomio arrasa todo, línea destructora, puños y acero y seis destructores más, jinetes del dólar de Guanajuato, ahijado de Melaque, Paquito de Jalisco, Jordi de Acapulco y muchos más. Venta de boletos al 01-800-668-8080, en lanoria.tv, tiquetón.com y lugares de costumbre. Es en el Rancho El Imperial, 930 South Arrowhead Avenue, San Bernardino, California, 92-408, domingo primero de julio. Los destructores de Memo Ocampo y banda el recodo.